bienvenidos bienvenidas a este nuestro canal rogas x vamos a ver un vídeo donde una presentadora de la televisión española ponen aprieto a su corresponsal que éste está anunciando los test de droga de cómo se utilizan pues vamos a ver el vídeo ya que es un poco gracioso y y lo comentamos con estas tiras que tenemos aquí se pasan por la axila en este caso que suele ser la parte más sudada de la ropa que se puede llevar en un momento dado y el sudor es el que nos va a dar el nivel o sobre todo la droga que hemos tomado en concreto sirve para medir la cocaína el cannabis las anfetaminas y otro tipo de drogas podemos hacer un ejemplo te atreverías hacerte este test en vivo y en directo he pillado me he dejado vamos sorprendidísimo o se nos escucha si 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 podemos hacer una prueba no te preocupes no te preocupes seguimos como si no hubiera pasado nada es negativo es decir que no hemos consumido droga en las últimas 48 horas